hoy vamos a poner pigmentos en una mx 13 de la marca tacón la referencia es la 2083 ya está pintado completamente a falta de colocarle los pigmentos en este caso voy a usar un pigmento ocre amarillo tipo arena puesto que este vehículo lo voy a ambientar en una zona desértica vamos a empezar por las ruedas después del tratamiento de pintura con acrílicos y de una capa de óleo sombra tostada por todo el vehículo le voy a hacer una capa muy ligerita de pigmentos para dar un poco la sensación del empolvado del vehículo pero tampoco sin exagerar empezamos por las ruedas una a una como siempre mezclo el pigmento en primer lugar con agua y después le doy por toda la superficie donde quiero que éste aparezca una vez que terminemos todo lo que es el tren de rodaje nos ponemos nos pondremos con la torre y el chasis esto simplemente es repetir la operación varias veces normalmente se puede hacer con uno o con varios colores haciendo una mezcla o bien trabajándose ciertas zonas la zona del tren de rodaje con la oruga vamos primero a trabajar lo que es la rueda tractora y tensora simplemente le vais poniendo arena muy poquito veis veis sobre todo esto lo que hay que intentar es acumular ya desde un principio el polvo en las zonas en los bajos relieves de las piezas para secar en posición horizontal para que la distribución de la pintura sea homogénea alrededor de toda la de toda la rueda ya veis ahí lo tenéis vamos al chasis el chasis del vehículo completamente pintado con su oruga de recambio oxidada la rueda de recambio también aquí colocada ya solamente a falta de del pigmento que le dé un poquito de carácter y así lo que vamos a hacer va a ser acentuar vamos a acentuar el efecto con varias capas insistiendo en la parte inferior donde por lógica se debe de acumular más el polvo del camino siempre intentando en las partes bajas acumular más pigmento que en las superiores o horizontales verticales veis acumulamos aquí un poquito de cantidad siempre cuando llegamos a las zonas de nervios que lleva el vehículo acumulando acumulamos aquí la pintura puesto que aquí normalmente debería de ir acumulándose el polvo y la arena como es un vehículo ambientado en argelia lo que vamos a hacer es no acumular mucha cantidad sobre todo en los bajos de barro ya que en esa zona la lluvia vamos a ambientarlo en una época que esté seco en todo lo que es la zona donde veáis que están más a resguardo ahí es donde se acumulará mayor cantidad de de polvo que se vea bien esta operación normalmente puede llevarnos dos o tres veces una cosa importante es cuando lleguemos a la zona del motor del carro tengamos en cuenta que ahí lo que tendremos que acumular aunque acumulemos ahora pigmento color arena después tendremos que acumular algo de pigmento color negro o marrón muy oscuro a modo de la carbonilla que va a soltar el motor en todo lo que es alrededor de las de las rejillas parte superior de las mismas vale bien veis se pone una vez que tenemos hecho el pigmento una vez que vamos echando el pigmento eh ya veis vamos distribuyendo que es lo que os digo si más vale echar poca cantidad y después tener que distribuirlo o darle otra pasada a echar una gran cantidad y que se nos sature la zona y que transforme completamente el color con picotados vamos picoteando con el pincel y hacemos que se acumule ahí el polvo en el vehículo veis que en alguna zona ya se está empezando a secar y nos está dando ya el aspecto del polvo que se va acumulando conforme el vehículo circula no tiene importancia que en una zona se acumule más o menos polvo puesto que en un vehículo muchas veces no va a tener lógica la cantidad de polvo y la localización del mismo solo hay que tener en cuenta de intentar mantener una cantidad fija y homogénea de polvo que no se vea una acumulación excesiva en una zona y en otra menor siempre vamos a poner vamos a poner siempre un poquito de más intensidad en las zonas con relieve para que de la impresión de la suciedad que se ha ido acumulando en esa zona de la zona esto ya estaría lo que es la parte delantera y ahora en el siguiente vídeo os enseñaré el trabajo en la torre y en la parte inferior del mismo bien ya podéis ver aquí algún efecto aquí os dejo hasta luego